Un 28 puntos y ser la que tiene la nota más alta, porque al lado de Flor Vigna me parece... Estaba en su ritmo de comodidad, saltó de un lado para el otro. ¿Cómo saltó? No, hizo acrobacia también. Hizo acrobacia. A mí no me gustó, perdón. Sí, no, estuvo muy pero muy bien. Yo no sé, no lo hubiese puesto tan arriba. Claro, a mí la única que me gustó y que me pareció que bailó de todas las parejas que vi, fue Mariana Genesio Peña. Divina. Por lo menos le puso un poco de glamour a la vista. Sí, sí, sí. Bailó, la recorrió, ¿entendés? Claro. Lo demás saltaban adentro de un cubo, iban de un lado para el otro. Abrió, le rompió, 28 puntos. Estuvo muy bien, cachete. Chicos, que baile cachete hoy, a ver si le ponen ese puntaje. ¡Ah, papá, papá! Decís que el jurado arrancó de una manera y los que bailamos la segunda semana para atrás... Y ustedes también piensan lo mismo, no me manden a mí. No, 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 pensamos exactamente lo mismo. Y los coach... Están enojados. Que están regalientes todos. Sí, sí. Me pensé con un par y está que arden. Y opinan lo mismo que yo, ¿entendés? Digo, claro, los cuatro primeros que salen, 10, 10, 10, 10. Después dicen, los critican en los programas satélites, en Lamo, o acá, o en Hay que Ver, que somos los que hablamos de programa. Y claro, dicen, ay, es verdad, le pusimos 10, 10, 10, 10. Y ahora vamos a venir las picantes, lo que me espera hoy, ¿no? No tanto la técnica en sí o la coreografía, sino más que nada el hambre que tiene el participante de estar en ese lugar. Es verdad. Pero hambre tienen todos. Me parece que va por ese lado. Todos tienen hambre de estar ahí, me parece. Hay algunos que lo demuestran más que otros, eh. Bueno, vamos a ver. Pero yo no escuché que hayan dicho eso. Para mí están hablando de técnicas de baile o cosas de baile. quieren hacerse los bailarines más de uno dentro del jurado y me parece que están tirando fruta Lourdes, ¿te puedo decir algo? vas a bailar hoy calmate que para eso pero yo no puedo con mi genio, ¿entendés? no puedo igual habla muy bien de vos, Lourdes que puedas decir todo lo que quieras sin tener miedo a enfrentarlos hoy a la noche de verdad que voy a decir por más que ahora esté dentro de la pista voy a decir todo lo que pienso mirá vos, hablaste re bien de ellos y de qué te sirvió, de nada que tengo excremento en la cabeza pero bueno, esta noche no solamente Lourdes Sánchez y el Chato Prada van a debutar sino que también va a estar Cande Ruggieri cerrando ya la ronda estas 24 parejas que más allá de todo realmente se notó todos lo dieron todo, hicieron lo que pudieron la verdad que era un ritmo bastante difícil la verdad es que mucho esfuerzo pero como dije recién te estoy indignado, Gaby por si no se dieron cuenta, hoy vino Gaby Gaby Fernández con todo con todo y vino me gusta que esté así se podía más o no tenés razón yo te vengo algunos no hubiesen ni venido para venir como vino vinieron claro no, propitrés Loura Plager Luciana Salazar, que pobre es el, cuántas veces bailó como 20 sí, y siempre lo mismo siempre el pelo sí, mucho pelo mucho pelo y que encima no estaría sabiendo manejarlo no es fácil bailar el papelón de Pampita con Barbie Franco y si querés te puedo seguir nombrando y no paro el programa todavía nos queda bastante tiempo así que guardate